¿Qué es el plan de 50 plazas de refuncionalización de 50 plazas y espacios verdes? La verdad que esta es una plaza que ha quedado muy muy linda en un sector que al principio los vecinos no sabían si proponer una plaza o proponer otro tipo de intervención. Pero bueno, la verdad que con el primer proyecto del presupuesto participativo en esta zona, que ha sido toda la iluminación de la calle Valle, desde el principio, desde el puente de ingreso hasta acá justamente donde estamos, también los vecinos le han dado otra funcionalidad a esta zona. Así que bueno, en este caso se ha hecho una dársena de estacionamiento, donde era el sector que anteriormente estacionaba el transporte urbano. Se han hecho cordones, muros de contención, senderos, bancos setas y mesas, bancos comunes. Se ha hecho también parquización, una isla de gym con seis juegos, la verdad que está muy interesante. Y después todo el mobiliario, cestos de basura, parquización, la verdad que ha quedado muy muy linda con una escalera que une las dos calles en la curva. Sí, bueno, en realidad acá pasaron varias ideas. Acá estuvo desde la idea de colocar una posta policial hasta la sede del centro vecinal y pasaron comisiones tras comisiones y proyecto tras proyecto y nunca se logró culminar en nada. En definitiva, lo más saludable era hacer una plaza saludable para ya resguardar el predio y que el predio no se termine perdiendo ni desperdiciando en ninguna otra cosa. ¿Tenían un espacio los vecinos aquí en el barrio o no? ¿Un espacio así como plaza? No, lo que hay está en la cancha de fútbol allá abajo, en los medios de escalada, pero así lo que sería una plaza propiamente dicha, no. Esta sería la primera y más con, si le agregás los ejercicios de gym y demás, es la primera que vamos a tener en el barrio. Casi 50 plazas ya remodeladas, adecuadas, digo, ya la plaza para Carlos Paz es sinónimo de gestión comunitaria, así que este concepto de tener espacios públicos donde cada uno de los vecinos encuentra aquí un puente hacia el otro vecino y un punto de reunión y la posibilidad también de llevar adelante ejercicios, tomar mate, creo que, y lo vuelvo a repetir, este es el concepto de gestión comunitaria que llevamos adelante. Así que contentos nuevamente aquí en la zona de Costa Azul con esta hermosa plaza, con las características que bien decía Darío Saino, agradecer el trabajo de coordinación de centros vecinales, presupuesto participativo y obviamente la intervención constante del centro vecinal Costa Azul que está siempre a la par ayudando y entendiendo que esta es una mejora fundamental para el barrio. Sí, hay un plan de 55 plazas, se van sumando permanentemente equipamientos en diferentes etapas, empezamos a ratificar lo que decía Dani, el trabajo de Darío, los centros vecinales, aquí en Costa Azul cuando asumimos el gobierno intervenimos rápidamente, el problema número uno que es el tema del agua potable, la falta de agua sobre todo en temporada de pico, bueno, construimos uno de los reservorios más importantes de la ciudad, de más de 1.400.000 litros, todo lo que ha sido la primera parte del tramo de la San Martín, también fue con el cambio del ducto, con presupuesto participativo, el adoctrinamiento de la calle, del acceso a los colegios de la zona, bueno, los cañiles, 60 luces LED que han iluminado la principal barrio. Bueno, creo que permanentemente esta sinergia de lo institucional, del vecino individual, del vecino que participa en comisiones directivas y como decía recién acá, lo escuchaba atentamente, han pasado un montón de proyectos pero ninguno se plasmaba y claramente creo que el vecino viene apuntando fuerte lo que dijo Dani que es esto de recuperar los espacios públicos, los espacios verdes para que tengan este tipo de utilidad, este tipo de equipamiento. Estamos hablando de un barrio consolidado, hace 40 años no tiene plazo, 40 años, por eso uno dimensiona el territorio cuando se hace este tipo de inauguraciones, la ausencia de Estado durante décadas, no de uno, de dos, de tres de gobierno, de conceptos públicos. Por eso cuando planteamos esta gestión comunitaria como un paradigma, es claro que es un paradigma, un paradigma porque trabajamos desde adentro la opinión del vecino, el equipamiento en etapas, los servicios públicos. Aquí también fueron los primeros, digamos, lo que fue el tema del transporte público que no entraba al barrio, fue los primeros recorridos que hicieron una fuerte ampliación en los primeros años de gobierno, o sea, todo impactado en lo social, en lo cultural, en lo recreativo, en los servicios públicos, así que bueno, destacar como siempre el trabajo de los centros regionales.